¿Sabías que puedes mejorar tu vida en solo 30 segundos? En los próximos segundos, te enseñaré cómo. El primer paso es simple, respira profundamente. Siente como el aire llena tus pulmones. Exhala lentamente y libera toda la tensión. El siguiente paso es sonreír. Aunque no lo creas, sonreír libera endorfinas. Estas hormonas te hacen sentir feliz. ¿Qué tal si lo intentas durante 15 segundos? Te garantizo que notarás la diferencia. Finalmente, visualiza algo que te haga feliz. Puede ser un lugar, una persona o incluso una canción. Llevar a cabo estos pasos puede transformar tu día. ¿Te animas a intentarlo? Prueba estos consejos y cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!